¿Qué existe detrás de estos dos casos? De la premiación de mejor artista del año, de mejor artista urbana del año, ¿no? La perver que arrasó con Yalín. ¿Qué se encuentra detrás de todo eso? Ya suena a lo fo que dice mucho por ahí. ¿Qué se encuentra detrás de la llegada de DJ Adonis con su esposa a los premios Hit? Y que se le haya entregado ese reconocimiento o ese premio lo haya hecho la controversial Caroline Aquino. Para que ustedes vean cómo funciona el sonido, cómo funciona el sonido. Miren, empezamos con el caso La Perversa. Ya se ha empezado a especular de que esto es una estrategia que fue obra, obra de arte de youtuber Santiago Matías que influyó para que la perver, no puedo decir el nombre porque el agorritmo lo malinterpreta, ¿no? Pero es un nombre artístico, ¿no? Innombrablemente. Por lo menos para las redes sociales. De que la joven ganara, que Santiago Matías influyó para que ella ganara el premio de artista urbana del año o artista del año para así, de una manera u otra, perjudicar la carrera de Yaelín. Porque supuestamente Yaelín creo que también estaba nominada a ese renglón. Y de esa forma, La Perversa quedaba por encima de Yaelín artísticamente. Es lo que dice mucho. Ahora, yo no sé realmente, yo no la sigo a ninguna de las O. No sé cuál de las O ha sonado más. Yo creo que esa joven La Perversa, ella es un poco fuerte arriba en tarima, pero es una trabajadora, ella come callao. Y el que come callao come dos veces. Ella, esa joven no descansa. Eso es una trabajadora constante. Otro dicen que Yaelín suena más por los escándalos, pero que esta muchacha realmente trabaja. Yo creo que las O trabajan, trabajan mucho. Y no sé, yo pondría el tema sobre el tapete, sobre la mesa, para que ustedes puedan opinar. Pero es lo que se dice, de que influyó, por la influencia que tiene Santiago Matías con esos premios. Por el otro lado, para que ustedes vean cómo son las cosas, cómo son las controversias. DJ Adonis llega acompañado de su esposa, pero ponen a Karolin Aquino a darle el premio. ¿Por qué lo hacen? Porque con eso se llama la atención. Eso se consulta con ella, se consulta con él, le conviene a él, le conviene a Karolin Aquino y le conviene a los premios. ¿Por qué? Porque los dos suenan, los tres. A nadie le importó el reconocimiento de Adonis. Lo que llamó la atención fue el morbo. Fue el morbo. Karolin Aquino, ya involucrada en un escándalo con Adonis, fue la que le entregó el premio. Si hubiese sido, oh, Adonis gana un premio, no le importa a nadie. Hubiese sido un reconocimiento, un premio como los decenas de premios que existieron ahí, en los premios, y ya. Y ya. Pero, poner a Karolin Aquino a que le dé el premio, eso de una vez se roba a los titulares en las redes sociales, y en los medios tradicionales. ¿Por qué vende esa clase de morbo? Es un grupo de sonidistas, o sea, lo consultan con cada quien, si uno de ellos dos se opone, no lo hace. O si la directiva, bueno, Adonis no tenía ni que, bueno, quizá lo consultan con él. También. Pero si no querían ya hacer de que la gente como volviera otra vez a comentar, y a crear controversia, y eso, simple y sencillamente. Karolin Aquino dice, no, no lo acepto, no estoy de acuerdo, porque eso me va a traer problemas, van a empezar a hablar, 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 y mejor pongan a otra chica que le entregue el premio. Yo se lo entrego a otra gente. Y ya, pero si lo acepta, es porque le conviene, ¿no? De que hable. A los premios también le conviene, a Adonis también le conviene. Muy comentado, fue muy, creó mucha, qué sé yo, mucha pregunta, o especulaciones más que todo, la delgadez de Adonis, o sea, lo delgado que está. Y ustedes saben, como son figuras públicas, cualquier cosita, si tienen tres libras de más, lo comentan. Si tienen tres libras de menos, también lo comentan. O sea, la gente tiene que ser el término medio. Y realmente ha rebajado bastante, pero quizás el mismo ajetreo de aquí para allí, de allá para acá, como el Pachá dice. Pero quisimos comentar esos dos temas que han sido, que están teniendo, creo que son de los dos temas que más repercusión han tenido en las redes sociales, ¿no? El controversial premio del artista urbano La Perver, y la entrega del premio al DJ Adonis, de parte de Carolina Aquino. Bendiciones familia, miren qué lindo, miren, miren dónde estoy, miren, miren qué belleza, miren qué belleza, miren. Precioso, ¿eh? Precioso, precioso, precioso. Gracias mil, desde aquí vamos a hacer una pequeña, estamos haciendo una serie de videos, ¿no? Para la plataforma de TikTok y también para algunos cortos, ¿no? De nuestras plataformas digitales. Gracias.